Y esta es la marcha de la risa de las vocales Yo quiero aprenderme las vocales En el bosque verde donde viven las vocales Hay una brujita que las hace divertir Todas las mañanas les enseña melodías Que hace que ellas marchen y se pongan a reír Marcha la A, salta la E, baila la I Tiene la O, se ríe la U, no va a parar Porque en el bosque un burro reirá ¡Sí, señor! ¡Ay, qué lindo mi burrito! Y la bruja buena quiere a todas las vocales Por eso ella hace que se rían sin parar Ha traído al burro con grandiosas carcajadas Hace que se rían y que marchen sin parar Marcha la A, salta la E, baila la I Tiene la O, se ríe la U, no va a parar Porque en el bosque un burro reirá ¡Sí, señor! ¡Qué cómico mi burrito! Y ese bosque verde donde viven las vocales Nos enseña a todos que tenemos que reír Porque la brujita quiere que nos aprendamos Todas las vocales si te quieres divertir Marcha la A, salta la E, baila la I Tiene la O, se ríe la U, no va a parar Porque en el bosque un burro reirá ¡Otra vez! Marcha la A, salta la E, baila la I Tiene la O, se ríe la U, no va a parar Porque en el bosque un burro reirá ¡Sí, señor! ¡Adiós, burrito! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias.